Magos y magas, me siento muy feliz de estar con ustedes aquí compartiendo el mensaje para esta semana. Un mensaje guía que seguramente nos va a traer claridad, fuerza para vivir todo lo que viene energéticamente y sobre todo en nuestros procesos personales para esta semana. Hemos vivido una semana de mucho movimiento energético porque la semana pasada tuvimos luna llena y además también tuvimos el portal 66. Entonces toda esa energía hoy todavía sé que la estamos sintiendo, todavía la estamos disfrutando y además nos estamos preparando para toda la energía que viene a moverse durante el resto del mes. Así que preparados porque vienen otras cosas maravillosas y yo sé que ustedes van a estarlas disfrutando. Vamos a ver cuáles son los mensajes que van a llegar para esta semana para cada uno de los signos del Zodiaco. Así que vamos a conectarnos en este momento con estas cartas. Vamos a activar la energía del corazón y la energía del amor incondicional para que todos estos mensajes que lleguen sean amorosos y lo más importante claros y contundentes. Vamos a mezclar las cartas para que así se active la energía de estos mensajes y yo aprovecho como siempre este instante para darles las gracias. Agradecerles por su fidelidad, por su sintonía, por su apoyo, por hacer parte de esta familia mágica, por sumarse y adicional también agradecerle muy especialmente a los miembros del canal, a esas personas que apoyan el trabajo que hacemos y que hacemos con tanto amor pero que aportan además ese granito de arena para que sigamos trabajando con tanto amor. Bueno, vamos a abrir las cartas y empezamos. Vamos a ver cuál es el mensaje que llega esta semana para los magos y magas de Pisces. Pisces, el mensaje que llega para ustedes esta semana es momento de celebrar. Los ángeles te están diciendo que esta semana te van a estar dando buenas noticias, que esta semana te van a estar entregando mensajes muy bonitos y muy positivos para tu vida. Así que durante toda la semana espero que tengas mucha apertura, no solamente de tu mente, sino apertura en general para que recibas esas buenas noticias. dedícate no solamente a estar atento, a estar atenta a todas las cosas que te rodean, sino a estar en estado de gratitud por las cosas bonitas que seguramente van a llegar para ti. El momento de celebrar, el momento de conectarte con las cosas maravillosas que el universo y la vida tienen para ti es aquí y es ahora. Así que a dar gracias por eso y a prepararte porque en el futuro también vienen proyectadas para ti cosas muy, pero muy importantes para tu camino. Ahora vamos con el mensaje que llega para los magos y magas de Capricornio. Capricornio, esta semana los ángeles te dicen ábrete a recibir. Estamos recibiendo tus oraciones, estamos escuchando tus oraciones. Capricornio, me gusta mucho este mensaje porque te están diciendo los ángeles que esta es una semana para que abras tu corazón, abras tu mente, abras tu vida a recibir las bendiciones y las cosas bonitas que los ángeles tienen para ti, porque todo aquello que has estado pidiendo, tus oraciones están siendo escuchadas y seguramente al atravesar momentos difíciles, situaciones tal vez muy densas o muy pesadas, los ángeles están allí depurando cosas que tal vez necesitabas depurar. Entonces dedícate también durante toda esta semana a dar las gracias por las situaciones que ya están pasando, por las que todavía no pasan pero que seguramente van a pasar y ábrete porque cosas bonitas van a venir para ti, pero es importante entender que todavía estás transitando un proceso de aprendizaje y esa evolución te va a ayudar a crecer mucho más en sabiduría y en amor. Ahora vamos con el mensaje que llega para los magos y magas de Leo. Leo, esta semana te acompaña el arcángel Azrael. Azrael te dice que te entrega fortaleza, paz y amor. Una semana donde seguramente vas a estar en contacto con movimientos no solamente emocionales sino movimientos físicos y para eso llega Azrael a entregarte tu fuerza, para entregarte tu amor, para entregarte toda la luminosidad que habita en tu corazón y que él que bien lo conoce te lo entrega con toda su fuerza, con toda su energía para que vivas todas las experiencias que en este aquí, en este ahora vas a empezar a experimentar, las vivas en total conciencia pero con la certeza de que no estás solo, de que no estás sola. Ha llegado el momento de trascender muchas cosas que tal vez era necesario vivir y experimentar. Es necesario vivir y experimentar porque la sabiduría no llega por arte de magia, llega a través de las experiencias. Entonces dedícate a recibir toda esa energía de fuerza, toda esa energía de amor y toda esa luz que habita en ti para que así esas experiencias las puedas tramitar y las puedas transitar con mucha facilidad. Ahora vamos con los magos y magas de Sagitario. Sagitario, los ángeles esta semana te dicen que un capítulo de tu vida se está cerrando. Bueno, este es un mensaje que habla de cierre de ciclos y muy seguramente ese capítulo ya lo has identificado. Tal vez, si no lo sabes, pronto vas a saber cuál es ese capítulo que ha llegado la hora de cerrar. Entonces, empieza a hacer conciencia de cuáles son esos capítulos porque podría ser en tu vida sentimental, podría ser en tu vida laboral. Tal vez es algo que hace rato vienes sintiendo el llamado de que es momento de que lo cierres. Y ojo, cerrar un capítulo en tu vida no quiere decir que vas a dejar algo atrás. Puede que la invitación sea a cerrar un capítulo de malestar dentro de una historia. Haz conciencia sobre cuáles son los capítulos que ha llegado el momento de cerrar porque te mereces una vida en armonía y en equilibrio. Así que a cerrar capítulos, a cerrar ciclos para que empieces a disfrutar mucho más el aquí y el ahora. Ahora vamos con los magos y magas de Virgo. Virgo, los ángeles de esta semana te dicen que escuches y que sigas tu corazón. A veces nos desconectamos de ese que nos habla, que nos envía mensajes. Nuestro corazón es un gran mensajero. Nuestro corazón nos habla a través de múltiples formas y a veces no lo sabemos escuchar. Y lo que te están diciendo en este momento es que aprendas a escuchar. No solamente ese latido, sino esos mensajes que tu corazón te trae. Que son mensajes muy amorosos. Así que esta que sea una semana para que aprendas a escuchar tu corazón. Para que resuenes con esos mensajes y con esa energía de amor que habita en ti. Y eso se hace de una manera muy fácil. Yo quiero que te des el regalo esta semana para meditar. Y si no puedes meditar, no te sientes en la capacidad de meditar con una meditación guiada, pues entonces saca simplemente cinco minutos en tu día a día. Y conéctate con tu respiración y procura escuchar tu cuerpo. Escuchar tu corazón o escuchar cuál es ese mensaje que está llegando. Esos pensamientos que llegan o esos mensajes que llegan a través del pensamiento. Algunos serán ruido que llega a tu mente y algunos serán ese mensaje que necesitabas escuchar. Empieza a activar esa escucha consciente de ti mismo, de ti misma. Porque ese es tu corazón a veces hablando y direccionando cuál es el camino que debería seguir. Recuerda que tu corazón siempre sabe cuál es el camino correcto. Ahora vamos con los magos y magas de Aries. Aries, esta semana te acompaña el arcángel Jofiel. Y te dice que llenes tu vida de pensamientos hermosos. Recuerda que los pensamientos siempre están ahí para ti, mi querido mango, maga de Aries. Entonces lo que debes hacer es recordar la importancia de tener pensamientos positivos, bonitos, hermosos. Y eso a veces suena muy fácil o a veces suena muy cliché. Pero realmente lo que necesitamos en este momento es activar esos pensamientos positivos, armoniosos, para que así nuestro cuerpo y nuestra mente estén mucho más tranquilos. A veces los pensamientos negativos llegan para entorpecernos, para generar algo así como un pequeño sabotaje frente a nuestra realidad. Entonces, mis queridos magos, lo que vamos a hacer es empezar a generar esa transformación del pensamiento. Y cuando aparezca un pensamiento negativo, no empieces a juzgarlo. Evita eso. Lo que vas a hacer es que vas a ponerlo en un papelito, escríbelo y piensa en ese pensamiento para que llega. Llega para frenarte, llega para bloquearte o llega para advertirte algo. Y ahí lo que vas a hacer luego es que lo vas a soltar. Y vas a mirar cuál es lo positivo que trae eso para ti. Y ahí vas a transformar ese pensamiento negativo en algo positivo. Llénate cada día más de esperanza. Ahora vamos con los magos y magas de cáncer. Cáncer, esta semana los ángeles te dicen que explores nuevas oportunidades. Ha llegado el momento de iniciar nuevos caminos, nuevas rutas. Las nuevas oportunidades están ahí abriéndose para ti y pueden tener muchas formas. Tal vez nuevos caminos que se están abriendo para ti. Tal vez nuevas oportunidades que están llegando a nivel laboral, a nivel personal. Lo más importante es que esos nuevos caminos que decides recorrer sean caminos que te estén invitando a crecer, a evolucionar y a estar en bienestar. También que te des cuenta que esos nuevos caminos pueden ser oportunidades para que tú seas más feliz. Entonces, es momento de que sueltes un poco ese temor a lo nuevo, a lo desconocido. Y que ese miedo lo transformes en la certeza de que vas a vivir cosas maravillosas que te van a invitar al crecimiento. Ahora vamos con los magos y magas de Géminis. Géminis, los ángeles te están diciendo esta semana que están contigo. En cada una de las situaciones que experimentes esta semana, positivas, negativas, de certidumbre, de temor, ellos van a estar acompañando tus pasos. Así que presta mucha atención a los mensajes que pueden estar te enviando a través de miles de formas. Recuerda que ellos te hablan de muchas diversas formas. A través de una frase que se queda retumbando ahí en tu cabeza. A través de, mejor dicho, si no sabes cómo te hablan los ángeles, yo por ahí tengo un video donde hablo un poco de las señales que nos mandan los ángeles para conectarnos con ellos. Las plumas, las canciones, los textos. A veces eso que nos llega a nuestra mente. Entonces, busca esa conexión con ellos para que de alguna manera recuerdes que están ahí para ti. Ahora, Tatiana, no encontré ninguna señal. Entonces, simplemente recuerda que están ahí para ti. Enciende una velita y conéctate tú con ellos con esa energía para que te acompañen, te guíen y te direccionen en cada una de las cosas que vas a vivir durante esta semana. Ahora, vamos con los magos y magas de Tauro. Tauro, esta semana te acompaña el Arcángel Miguel. Y te dice Miguel que sueltes tus miedos porque te está entregando fuerza. Miguel, ya sabemos que nos está aportando fuerza, seguridad, protección. Y en este caso, mi querido Tauro, lo que te está diciendo, Miguel, es que te liberes de todos esos miedos que seguramente hoy se están convirtiendo en un obstáculo de crecimiento. Te están diciendo que es momento de que avances, de que crezcas. Entonces, durante toda esta semana, chequea cuáles son esos miedos que te están frenando para que de esa manera los puedas convertir en tu aliado, en tu alianza de crecimiento, en eso que te permite evolucionar y adquirir nuevas experiencias de fortaleza para que de alguna manera esa fortaleza sea la que te direccione y te dé el impulso a la consecución de las metas que en este momento estás llamado o llamada a alcanzar. Así que, conéctate con Miguel, enciéndale una velita de color azul, una velita de color blanco, llámalo, conéctate y siéntelo para que esos miedos desaparezcan y en ti se active la fortaleza, la seguridad y el poder. Ahora vamos con los magos y magas de Escorpio. Escorpio, te están diciendo los ángeles que te permitas limpiar. Y esto no solamente habla de limpiar un espacio físico, de limpiar el lugar que habitas, de limpiar tu oficina, sino también de limpiar tu energía. Es muy bello entender que nuestro campo energético no se ve, pero que a veces es importante pegarle una limpiadita. Limpiar esas impurezas de energía que a veces nos van haciendo sentir pesados. Empieza por la parte física. ¿Eso qué quiere decir? Hazte el regalo durante esta semana de hacer un escáner en tu hogar, en tu oficina, en los lugares que tú habitas y haz una limpieza profunda. Deshazte de las cosas malas, de las cosas que ya no sirven, de las cosas que no necesitas y deja tu espacio más liviano. Y luego, dedícate a hacerte a ti mismo o a ti misma una limpieza energética bien rica, un baño energético, un baño con sal, marina, con plantas, así como te lo recomiendo en los tips de limpieza energética, para que puedas conectarte con una energía diferente, porque te lo están diciendo y te lo están recomendando por acá los angelitos. Ahora vamos con los magos y magas de Libra. Libra, esta semana te está acompañando el ángel de la guarda y te está diciendo que te abraza y que te está guiando. Entonces, el ángel de la guarda es ese ser sutil, dulce, amoroso, que hace parte de nuestra existencia, del que nosotros a veces nos desconectamos, pero que siempre está ahí para nosotros. Entonces, mis queridos magos y magas de Libra, esta es una semana para que ustedes se conecten con su ángel de la guarda, para que recuerden que está ahí, para que se conecten conscientemente con él y para que recuerden que está ahí no solamente protegiéndolos, sino acompañándolos en sus momentos emocionales de movimiento, cuando estén tristes, cuando tal vez estén enojados y también cuando pasen cosas positivas como la alegría, la seguridad, cuando esté súper activo el amor, recuerden que ahí está el ángel de la guarda activando estas emociones para ustedes. Y para finalizar, vamos a conectarnos con el mensaje para los magos y magas de Acuario. Mis queridos Acuario, para ustedes, los ángeles de esta semana tienen un mensaje muy bello que dice que esta es una oportunidad de crecimiento y seguramente hace relación a algo que puntualmente estás viviendo en este tiempo y puede ser algo que estás acudiéndote emocionalmente, algo que te ha estado poniendo a prueba, algo que te ha tenido con la cabeza una y otra vez ahí pensando en eso y lo único que puedo decirte es que ellos dicen que esto es una oportunidad para que crezcas, para activar esa sabiduría interior que te va a hacer evolucionar. Simplemente observa de qué manera estás viviendo y afrontando esa situación que estás experimentando en este momento. Verifica cómo puedes hacerlo mejor evitando juzgarte, evitando criticarte, siendo más compasivo y más compasiva contigo porque esa es la manera en la que vas a salir más fácilmente de esta situación porque cuanta más sabiduría apliques, que es mucho más fácil va a ser el proceso de crecimiento. Dedícate esta semana a conectarte con esos aprendizajes y vas a ver cómo de allí vas a salir en mayor bienestar. Mis queridos magos y magas, estos fueron los mensajes para esta semana, mensajes muy amorosos, mensajes además muy contundentes y que nos dejan tareas, espero que los hayan disfrutado. Si fue así, pues bajar la tarea de que me regalen sus mensajes, que me dejen sus likes. Si llegan por primera vez al canal, voy a invitarlos a que se suscriban, activen las notificaciones. Ya saben también que nos podemos ver a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, mi canal de música. Recuerden lo que siempre les digo, este espacio es para ustedes, este espacio es un lugar donde hacemos magia bonita para la vida porque ustedes son los magos y las magas, así que no esperen a que nadie haga la magia por ustedes porque nadie la va a hacer. Seguramente se han dado cuenta que ustedes son los encargados de hacer que la magia suceda en sus caminos y en sus existencias. Así que les deseo una muy excelente semana, les mando un beso grande, un abrazo fuerte, disfruten la vida, sonrían porque así vamos a iluminar el mundo. Chao, chao. Chao.